Para empezar el día, Colima. Miércoles 18 de mayo, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias Colima. Siguen los asesinatos en la entidad, gobierno niega que violencia afecte al turismo. Uso de cubrebocas deja de ser obligatorio en Colima, excepto en oficinas. Comenzó el desmantelamiento de la petatera, tabladeros lamentan dos años de pérdidas. Usted ya está informado. Para empezar el día, Colima. Colima.